en el bosque del kilómetro 18 y en zona rural de Buenaventura. Allí también fueron liberadas 20 tortugas. Dos perezosos adultos y 20 tortugas de distintas especies regresaron a su hábitat natural después de casi mes y medio de un proceso de rehabilitación en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CBC, lugar donde fueron valorados por veterinarios, obtenistas y biólogos de la corporación. Uno de los perezosos fue liderado en el kilómetro 18 en Cali. El mamífero fue entregado voluntariamente por un mulero que afirmó haberlo encontrado pegado en la parte de atrás de su tractocamión en la vía panamericana que de buga conduce a Jumbo. Hoy es la liberación de un perezoso de tres uñas que fue rescatado por la Armada Nacional en el departamento de Nariño. El animal estaba herido, se hizo toda la logística para traerlo por vía aérea desde Tumaco hasta el aeropuerto Alfonso Donilla Aragón, donde fueron recibidos por funcionarios de la CBC dirigido al Casanemidio, donde fue atendido y recuperado de su herida y una vez rehabilitado ya está apto para su liberación y aquí lo vemos hoy en las selvas de Buenaventura. El otro perezoso y las tortugas de la especie Estuch y Palmera fueron liberados en uno de los brazos del río Anchicayá en Buenaventura.